Dios del alma mía Qué lindo tú eres En todo momento tú estás aquí Si tengo en mis días algún desaliento Tú pones aliento y me haces vivir Es lo mejor que me ha pasado a mí Pusiste en mi alma amor y alegría Por ti soy feliz Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti solo hay guerra Angustia y tristeza Sin ti no hay vivir Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti solo hay guerra Angustia y tristeza Sin ti no hay vivir Dios del alma mía Eres lo más grande No sé por qué el mundo está contra ti No he visto que un hombre entregue su vida Por dar vida a otro que no quiere vivir Eres lo mejor que me ha pasado a mí Por ti Pusiste en mi alma amor y alegría Por ti soy feliz Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti no hay vivir Sin ti solo hay guerra Angustia y tristeza Sin ti no hay vivir Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti solo hay guerra Angustia y tristeza Sin ti no hay guerra Sin ti no hay guerra Sin ti no hay guerra Dios del alma mía Eres lo más bello Eres lo más bello Me siento contenta De estar junto a ti De estar junto a ti Sabiendo que un día Me diste tu gracia Por más que yo quiera No lo puedo entender Eres lo mejor Que me ha pasado a mí Pusiste en mi alma amor y alegría Por ti soy feliz Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti no hay vivir Sin ti no hay vivir Por ti tengo paz Tan solo por ti Sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza Sin ti no hay vivir